El presupuesto del Estado de Puebla perdió 3.300 millones de pesos en una semana. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina culpó a las administraciones de los panistas Rafael Moreno Valle y Tony Galli por el pago de 2.700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, producto de una devolución indebida de impuestos en el año 2015. La Secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, explicó que ese año el gobierno de Moreno Valle solicitó al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, la devolución de impuestos generados en los años 2009 y 2010. La solicitud presentada al SAT, derivada de una recomendación de un despacho de asesoría fiscal, fue exitosa. A finales del 2015 y en los primeros meses de 2016, la autoridad fiscal realizó dos devoluciones de impuestos al gobierno del Estado de Puebla por un total de 702 millones de pesos. Sin embargo, en 2018, la Secretaría de Hacienda decreta que dichas devoluciones fueron incorrectas por estar sustentadas en una disposición retroactiva. Es decir, las solicitudes del gobierno Moreno Valle en 2015 tuvieron como base resoluciones del año 2008, cuando la administración estatal ni siquiera estaba adherida a dichas disposiciones. El gobierno de Tony Galli decide litigar la resolución hacendaria. No obstante, las administraciones posteriores del interino Guillermo Pacheco y del fallecido Miguel Barbosa pierden el proceso legal. Por mantener el litigio en los últimos cuatro años, el gobierno de Puebla acumula deudas mensuales por 30 millones de pesos. De esta manera, de los 700 millones de pesos devueltos en impuestos, ahora se deben 2.700 millones de pesos que se pagaron la semana pasada. Estos señalamientos indirectos contra Rafael Moreno Valle y Tony Galli se suman a las denuncias presentadas en 2010 por la Auditoría Superior del Estado, que acusó a los exgobernadores del desvío de 1.600 millones de pesos del Comité Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, empleando 28 empresas fantásticas. Es muy importante poder exponer un caso que sin duda lastima e indigna el tema de cómo se empeña el futuro de las siguientes generaciones. Hoy podemos dar cuenta de un caso que es lamentable, que la semana pasada tuvimos que pagar 2.700 millones de pesos en promedio a Hacienda por un manejo indebido, por un descuido, por una falta de pago, no sé si a propósito o no, pero sí con una intención que lacera y que lastima al Estado. En 2015 se contrata un despacho en asesoría fiscal, el entonces gobierno, y recomiendan hacer una gestión ante la autoridad correspondiente, que es el SAT, y piden la devolución de impuestos. Estos impuestos generaron su origen en 2009 y 2010. La autoridad en el 2015, a finales del 2015, devuelve una parte y en los primeros meses del 2016 regresa otra parte. La suma de estas dos devoluciones es del orden de 702 millones de pesos. A la asesoría se le paga un bono por caso de éxito de un porcentaje sobre estos 702 millones. Y en el 2018 la autoridad señala que la devolución fue incorrecta. Fue sustentada en una disposición retroactiva, es decir, las gestiones que hizo el gobierno en el 2015 se sustentaron en una disposición del 2008. ¿Qué quiere decir? Que hicimos retroactiva una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales. Y así empezó el proceso de este litigio que inicialmente con un beneficio de 700 millones terminó en 1.800 millones y con el litigio que se llevó desde el 2018 hasta la fecha llegó hasta la suma de 2.700 millones de pesos. No importa cuánto litiguemos, se sustenta en una norma que es retroactiva y no hay forma de que se pueda ganar. ¿Cuánto nos cuesta este acto de estarlo pateando o litigando? Son entre 20 y 30 millones mensuales que se está acumulando en la cuenta. Entonces, se determina dar cumplimiento a la obligación. No cumplir obligaciones fiscales, señores, es un acto penal. Y como gobiernos no estamos exentos. Entonces, si tenemos una resolución de autoridad competente, hay que cumplirla. Y se determina la semana pasada dar cumplimiento total a este proceso y terminamos pagando 2.600 millones. La fallida devolución de impuestos que, como ustedes escucharon, nos costó entre 2.600 y 2.700 millones de pesos a las poblanas y a los poblanos, debemos sumar además la pérdida de casi 607 millones de pesos. Esto, producto de la inversión del gobierno de Miguel Barbosa en Accendo Banco, una institución financiera en quiebra. Información revelada por el periodista Alejandro Mondragón indica que el gobierno de Puebla aparece como acreedor en el lugar 6 de 9 categorías para recibir una liquidación por parte de esta entidad financiera. María Teresa Corro, quien es la secretaria de Planación y Finanzas, sería la responsable de invertir en Banco Accendo, institución que perdió su licencia en septiembre del 2021 por malas prácticas. La institución ya enfrentaba acusaciones por malos manejos financieros que hacían inviable su operación, como lo señaló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y además la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el gobierno de Miguel Barbosa realizó una inversión millonaria en junio del 2021. Tres meses después, el banco quebró. Accendo fue una de las instituciones bancarias que promovió Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y exsenador del PAN, que operaba como asesor de gobiernos panistas y morenistas, entre ellos la administración de Miguel Barbosa. Cuando se habla de quebranto es una palabra que no se tende que usar en este momento. La situación de inversión fue un recurso que no era presupuestario, es decir, los programas del presupuesto jamás se han puesto en riesgo, son ejercicios que se encontraban apasivados para cubrir obligaciones justo de esta naturaleza. Obligaciones futuras. Entonces, primero, el recurso nunca comprometió ni las finanzas del ejercicio en curso ni las subsecuentes. Eso primero hay que destacarlo. ¿Por qué se invierte en los recursos? Porque se invierte esa obligación de cualquier gobierno invertir los recursos. ¿En dónde se invierten esos recursos? En cualquier institución bancaria regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego, entonces, Accendo, en el momento que se invirtió, era una situación regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cumpliendo con todas las obligaciones. ¿Qué ofrecía Accendo? Ofrecía unas tasas más competitivas para cubrir obligaciones como las que hoy se están presentando. Y cuando se invirtió, todo estaba regulado. Incluso tuvimos una inversión en el mes de junio, fue en el periodo de 2021. Y en 2021, en septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determina el cierre de este banco. Hasta en tanto se logre la liquidación total de las acciones y de los activos, tienen que irnos pagando a todos los acreedores. Y una vez que se concluya la totalidad de la venta, entonces se puede determinar cuánto es lo que va a regresar a las arcas y, en su caso, cuánto no. Por supuesto que después de estas declaraciones surgieron muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el SAT regresó impuestos en 2015 sin reclamar la ausencia de un sustento legal y además tarda cuatro años en señalarlo? ¿Por qué el gobierno de Miguel Barbosa no tomó esta determinación con anterioridad para evitar, por supuesto, la acumulación de sanciones hacendarias que rebasan los 30 millones de pesos mensuales? Y aunque el gobierno del estado de Puebla, el gobierno sustituto de Sergio Salomón Céspedes, afirma que esta situación no impactará las necesidades prioritarias de la población, nos preguntamos, ¿veremos menos obra pública? ¿Menos proyectos de inversión social? ¿Veremos empeorar la vida de los poblanos? Este lunes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes cambió la versión. Desechó el primer planteamiento de una fallida devolución de impuestos a través de un crédito fiscal a un intento de evasión por parte del moreno vallismo. El propio Servicio de Administración Tributaria promovió un recurso de revisión fiscal en contra de esa sentencia, de esa resolución, y un tribunal colegio en materia administrativa revocó esta determinación que determinaba la anulidad lisa y llana. La estrategia o la línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la que este gobierno por medio de la Procuraduría Fiscal intentó. Después de esa resolución, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una nueva determinación en cumplimiento al fallo del Tribunal Colegiado en el cual no fue benéfica para los intereses del Estado. En contra de esa determinación, la Procuraduría Fiscal interpuso el amparo directo como última instancia, como último juicio, como control constitucional y desafortunadamente confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, gobernador, se puede decir que los abogados del Estado en el interinato y en este gobierno agotaron todas las instancias jurídicas hasta el resultado que todos conocemos. ¿Dónde está el origen de esto? Pues está en el haber contratado contratado a una empresa asesora que propuso al Estado en su momento el poder evadir ese tipo de impuestos porque ese fue el tema, evadirlos, no pagarlos. Y en su momento, les vendió una fórmula maravillosa, el Estado en su momento decidió no hacerlo y entonces dejó de pagar impuestos. Y quien haya sido la responsabilidad, la pregunta sin duda alguna es ¿qué representa perder 3 mil millones de pesos del presupuesto público estatal? Por ejemplo, la entidad yucateca, el Estado de Yucatán, anunció la misma cantidad en inversión social para este año, es decir, salud, educación, movilidad, deporte, seguridad, agua potable. Solo que Yucatán tiene la mitad de la población que puebla. Insisto, ¿cuántas obras públicas se dejarán de construir con la pérdida de más de 3 mil millones de pesos? Y si a eso le añadimos que ya hay maestros que están reclamando pagos no realizados, seguramente el gobierno de Sergio Salomón Céspedes tiene encima un problemón que no sirve de nada culpar a los anteriores, sino más bien cómo resolverlo en este momento.